Capítulo lleno de igualdad de género salchichas y brazos voladores. Yo soy Silver y bienvenidos a la review y narración del capítulo 95 de Shenzhou Man. El capítulo arranca con Makima dándole Coca-Cola a Denji. Y bueno, recuerden niños, siempre hay que ser educados. Sea como Denji, quien le agradeció a Makima con una operación de cuello. Como la tropa de Simp está unido a Makima por algo incluso más potente que el hilo rojo del destino, el rubio con cara de japonés promedio pagó con su cabeza el daño que recibió Makima. Entonces Denji intentó operar del pecho a la mina, pero ella le conectó un zurdazo espectacular, ya que obvio no puedes andar tocando el pecho de una dama sin su permiso. Sin embargo, como Denji la trata como a su igual, la abrió desde el costado inferior izquierdo hasta la clavícula en diagonal. Como era de esperarse, un nuevo Simp con cara de japonés promedio pagó el precio. Entonces, ¿qué quieren que les diga? El resto de los paneles son sopapos por aquí, motosierrazos por acá, que te pego en la cabeza, que te la devuelvo en el estómago, una lucha por ver quién se saca el brazo primero. Ya saben, algo así como un duelo a muerte con cuchillos pero con motosierra y muchos otakus virgenes apoyando a su waifu. Pero bueno, como Makima me quiso simplificar esta narración del capítulo, se cansó de jugar y desde la página 10 en adelante le enchufó tremenda paliza al prota. Y sí, desde aquí en adelante Denji no encontró más la matrícula del auto que lo atropelló, what the fuck. Y así es como llegamos a la página 13, donde al fin descubrimos que el motivo por el cual Denji estaba tan roto es porque tenía a Motimon adentro, what the fuck. Entonces, como Makima capítulo a capítulo demuestra más su asco hacia el prota, le dijo Mira, me acabo de pintar las uñas y peleé contigo a mano limpia, pero aún así no me pudiste ganar. Y eso es porque tú eres un paquete y no eres el Chansouman. Ya saben, por lo que se ve ante los ojos de Makima, el Chansouman es guapo, rico y buen jugador. Entonces, de forma muy casual, le preguntó qué es lo que puede hacer para que borre su asquerosa existencia de la faz de la tierra y aparezca el papucho Motosierra. Pero como a Denji se la sudaba todo eso, le escupió sangre en la cara, lo que hizo que el asco de Makima aumentara una vez más. Y le dijo que no entiende cómo un vago como él se convirtió en el Chansouman, tomando en cuenta que el verdadero Chansouman no escupe, anda desnudo y es mudo. Ah, y además es un papucho. Así que, cuento corto. Makima se cansó de las pelotudeces de Denji y le dijo que si se va a interponer entre ella y su papucho Motosierra, entonces va a morir. Y acto seguido, le arranca al Digimon que tenía en el pecho y aquí termina el capítulo. Conclusiones. Vaya, vaya. ¿Se nos murió el prota? Bueno, Makima le ganó a Denji. Obviamente, si ella no tuviera esa fuente ilimitada de vida, Denji le habría ganado. Ya que aunque se entiende que ambos son prácticamente inmortales, la verdad es que el que perdía más energía era el prota. Ahora bien, Makima al fin tiene el corazón del Chansouman, pero me atrevería a decir que todavía no ha logrado su objetivo. Por la forma en la que habla Makima, casi implorándole a Denji que desaparezca y que traiga al Chansouman de vuelta, da a entender que la forma de obtener al Chansouman era que Denji se transformara en él y así derrotarlo. Pero que al final Makima solamente liquidó al prota porque ya no soportaba verlo. De hecho, cuando ella le dice que si se va a interponer tiene que matarlo, da a entender que llegó a la conclusión de que ya no saca nada intentando manipular a Denji. Además, recordemos que mientras todos los demonios querían al motimón que tenía el prota adentro, Makima jamás intentó robarlo y eso es porque no le servía hacerlo de esa forma. En resumen, Makima venció a Denji pero todavía no ha logrado vencer al verdadero Chansouman, así que no puede verlo como un ser inferior aunque lo tenga en sus manos y por lo tanto no puede controlarlo. Así que, ¿qué hará Makima? Se me ocurre que quizá intente poner dicho corazón en otra persona para seguir con su plan, y en el peor de los casos podría intentar introducirlo en su propio cuerpo. Tengamos en cuenta de que Makima dijo abiertamente que no le importaba ser devorada siempre y cuando fuera por el verdadero Chansouman. Y bueno, recuerdo que en ese momento no creí que hablara en serio, pero viendo que Makima al final de este capítulo habló de él con cierto grado de idolatría, de verdad comienzo a creer que es cierto. Así que, ¡por vigésimo capítulo lo digo! O pregunto mejor dicho. ¿Tendrá un plan Kishibe? ¿Será esto parte de dicho plan? Es cierto que Kishibe entiende sus limitaciones, pero también es cierto que él sí quiere acabar con Makima, porque la verdad creo que él no salvó a Koveni y a Denji solamente por ser buena gente, ya que él definitivamente tenía una alternativa o un plan bajo la manga. Así que, ¿dicha alternativa o plan quedó en nada o simplemente esto va de acuerdo a dicho plan? Déjalo en la caja de comentarios y te espero en el siguiente video de este manga que está cada día mejor. Si te gustó este video dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, un millón de gracias por ver este video.